Tranquilidad Tranquilidad Mita batín pura Un día uor Surriendo Pasó Macan si llora Agüe Mita más fuerte Más feliz Portai Mita convencí Mita ignorante Nada minsa Ya ni sae triqui De un día novo Sintí el sabor De humanidad Mi mestre de paz Pa' mi por ari Mi corazón amor Pa' e por vati Mi mestre de agua Pa' sobrevivir E siñanza divida Ta simplemente Compron de erruta I sigui padilanti Mescos con guardado I bando su carnenan Lomi sigi cana Riba mi caminda Mi tana caminda Mi tana caminda Gani sae triqui De un día novo Sintí el sabor De humanidad Mi mestre de paz Pa' mi por ari Mi corazón amor Pa' e por vati Mi mestre de agua Pa' sobrevivir Dur gen de ta Stim un día Dur gen de ta Ior un día Amistad Nang Taba ibi ni Gradun din nos Das kibis Su historia Cargando de nos mes Edun di ta Capaz Di ta Feliz É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tuve pressa Levo ser sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua historia Cada ser em si Carrego o dom de ser capaz É ser feliz Onde Eis É preciso Entret Eis Entret 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 Gracias.